Destino Café, un saludo muy especial, complacidos con ustedes en este recorrido que seguimos haciendo por toda la zona de nuestro eje cafetero colombiano, de nuestro paisaje cultural cafetero. Ya hemos estado hace algunos días en la ruta de la Riería, en Chinchiná, estuvimos haciendo la ruta cordillerana, la cordillera te espera. En estos días también tuvimos la oportunidad de recorrerla, nuestro parque temático, estuvimos en la vereda del Chaquiro y seguimos acá. Estamos en el extremo occidental del departamento de Rizaralda y ustedes son testigos de sección como nosotros de los bellos paisajes, los bancos de niebla que están adornando las montañas de esta bella zona. Estamos en el sector de la vereda Barro Blanco del municipio de Huática, aquí en esta zona maravillosa. Un mirador natural casi, mi estimado Mario Marín, mi compañero de fórmula, el que estamos apreciando aquí, un mirador casi de 360 grados. Bienvenido, mire el G. Willis, mi estimado James de esta zona cafetera que también está recorriendo como escarabajo nuestras bellas montañas. Hermano, buen día, hombre, ¿cómo amanece? Buenos días, Fabio, buenos días a todos los seguidores de Destino Café. Vemos a Fabio, una belleza, un espectáculo, el paisaje cultural cafetero y que en Barro Blanco, la gente muy querida, muy amable. Doña Marina es una mujer que atiende bien a la gente, pero uno, lo que usted dice Fabio, 380 grados con un verde o unos verdes espectaculares. Oye, un clima muy fotográfico, si estamos disfrutando en este momento de hasta James, vamos a ver si logra tomarlo. Este es el famoso Cerro Batero, un cerro lleno de historia. Tiene el municipio de Quinchía, porque está en jurisdicción de Quinchía, es conocido como la Villa de los Cerros. Tiene 14 cerros tutelares, mi estimado Mario, entre ellos el Cerro Gobia, que también es imponente, y otros cerros como Montomonos, Cantamonos, mejor. Ya, Dios mediante, vamos a estar en breves momentos llegando al municipio de Quinchía. Estamos muy cerca aquí del sector de la Ceiba, que es el punto de acceso a este municipio que se caracteriza por su joyería, por su filigrana, por los cerros, por los recorridos, por los senderos, por el Museo Cizaraca, del que vamos a recorrer también más adelante. Sí, claro Fabio, la verdad es que mucha gente y mucho risaraldense no conoce la belleza de estos municipios como Quinchía, como Huática, no conocen la idiosincrasia de la gente, lo que se fabrica, lo que se construye en estos municipios, que son municipios apartados dos horas y media, pero que vale la pena venir, vale la pena conocer esta belleza de paisaje que hay. Y no hay excusa para venir a pueblearse, dijo mi hijo, como estamos diciendo en Destino Café, porque aquí estamos, por ejemplo, en jurisdicción del municipio de Huática, que es la Ruta de la Seda, el pueblo que hace sus fiestas de la cebolla, las fiestas del agua, tiene también cerros tutelares como el Cerro Gamonrá, el Jardín Botánico, que vamos a recorrer Dios mediante también el día de hoy. Y tampoco excusa, Mario, porque perdóneme, le digo, las vías y esta conexión troncal Pacífico 3 y la vía hasta aquí está en excelentes condiciones. ¿Cómo le ha parecido a usted que ha sido nuestro conductor nuevamente hoy? Sí, excelente la vía y no solamente eso, sino, Fabio, lo que uno tiene que agregarle es el corregimiento de Santana en Huática, que también es un corregimiento que es muy bonito y que vale la pena. Vamos a ir a Huática. Vamos a ir al corregimiento de Santana hoy también porque es un sitio muy bello, tiene una arquitectura preciosa, tiene unas historias indígenas maravillosas, tiene un centro artesanal que vamos a conocer y a recorrer también durante el día de hoy. Y es decir, estamos mostrándoles a ustedes todo el encanto de la ruta cordillerana del departamento Berrizaralda. Aquí está doña Marina Izquierdo, la queremos saludar a ella. Tiene una casa preciosa, ¿no? Con unos jardines que háganme el favor. Doña Marina, bienvenida. Estamos acá de parte de nuestra revista Destino Café, que ya le tuvimos la oportunidad de compartir. Y a ver, ¿por qué visitar esta zona del departamento Berrizaralda? Buenos días, muy alegre tenerlos a ustedes aquí, algo maravilloso, me encanta, pues porque ustedes vienen a lo que es de todo lo maravilloso. A saltar el turismo. Sí. Claro que sí. Y usted de alguna manera está haciendo turismo, acá nos acabamos de tomar un rico café, Mario tomó también una aguapanela con queso maravillosa, que hace parte de nuestros productos típicos, ¿no? Ah, sí, señor, y el quesito lo fabrico aquí, aguapanela, fríjoles, zancocho, sopa. Estamos encantados con la fachada de su casa, las barandales, las puertas, los colores típicos del paisaje cafetero, ¿no? Ah, Dios le pague a la orden, sí, una casita humilde, pero bueno. ¿Cuánto hace que vive aquí, doña Marina? 65 años. 65 años, toda una historia, me parece que a usted le tocó las épocas buenas, difíciles. Y la difícil, esa sí fue terrible, con los del monte. ¡Ay, te lo saltaron! A ella le tocó que era muy cerca la voladura del peaje, por ejemplo, Mario, que... Y cada rato llegaban acá. Claro que sí. A pedir comida, a hacer reten. No, eso fue algo terrible. Claro que sí. Humillante, horrible, horrible. Pero hoy sí le podemos mostrar al mundo, a los coloresanos, a los risaraldenses, que este municipio de Huatica es un municipio de paz. Y les voy a hablar y les voy a hacer con respeto a ustedes, o a que lo que sea, esto se lo debemos al doctor Uribe. Muy bien. Se lo debemos la tranquilidad, porque fue un hombre que se metió y quien combatió a Leighton. Él, el confluente. El confluente. Sí. Doña Marina, ¿esta zona es productora por excelencia de qué tipo de productos? Vemos que por aquí... Pues ahorita aguacate. Aguacate, haz. Sí, haz. Tenemos muy buena relación con los doctores de aquí, de La Estrella, con el doctor Uribe, con el doctor Gonzalo. Son las personas muy amables, llegan. ¿Y qué otro tipo de productos se están dando? Por acá también sale mucha madera, ¿no? Lo de Cartón Colombia. Sí, lo de Cartón Colombia. Sí. De Smurfs in Cartón Colombia, que ya tiene otro nombre. Sí, pero por aquí sigue siendo... Claro que sí. ¿Cartón? Ah, bueno. También tenemos una buena relación con los señores, contratistas. Le invitamos a la gente que venga acá a la ceiba, a vereda a la ceiba. No, vereda a Barro Blanco. A Barro Blanco. Ya vamos a llegar a la ceiba. Exacto. Estamos muy cerca. Invitó a todos quienes quieran a tomarse aquí mi agua panela, a que vengan. ¿Usted vende almuercitos también aquí o no? Sí, pero almuercitos, pues, no una carta variada, ¿no? Pero tiene almuercitos que vale cuánto, por ejemplo, acá. 12. 12 mil pesitos. Y es un buen platico, un buen principio, fríjoles. ¿Qué vende usted acá? ¿Qué vendo? Sopa, bandeja, zancocho, fríjoles. Y con mucho amor, ¿no? Que eso es lo que vale, ¿no? Pues sí. Hecho con todas las de la ley. Sí. Las mujeres, las matronas, estamos en el mes de la mujer. Queremos felicitarla además y, bueno, lo que estamos viendo en este alto es impresionante. Barro Blanco, vale la pena venir a conocerlo. Usted tiene acá una fábrica de paisajes, de atardeceres y de amaneceres. Estamos fascinados con esa mezcla maravillosa que están ocasionando los bancos de niebla en medio de esas montañas bordadas de cultivos de todos los tipos, ¿no? Pues sí, señor, es hermoso. Qué bueno. Una verdadera. Y estoy plegando a ver si me amaño. Sí. 65 años y está tratando de amañarse. Sí. Y invita a toda la gente que venga y se amañen acá con usted también. Claro que sí, los invito. Tengo mucha amistad de los de Quinchilla, de Pereira y mucha gente muy conocida, muy de nosotros. ¿Y se están viniendo los turistas o no? ¿Cómo ve el panorama a usted? No, han armado mucho por este problema. Pero bueno, está llegando la vacuna y confiemos que esto se va a reactivar otra vez, ¿sí o no? Yo os quiero que sí, ese es el interés. Qué bueno. Bueno, Fabio, pues la verdad es que queda uno maravillado de la amabilidad de la gente de Guatica, pero también vamos a ese recorrido a Quinchilla. Claro. Queremos agradecerle la atención y bueno, por aquí volvemos. Con mucho gusto la orden a ustedes, les agradezco mucho la atención que me prestaron. Bien. ¿Tiene un nombre en especial este negocio, este punto? Barro Blanco. Bueno, la gente que llegue a Barro Blanco, de Doña Marina Izquierdo, que vengan aquí, que disfruten un café riquísimo que nos acabamos de dar en medio de este frío. Está la temperatura por ahí en 14, 15 grados. ¿Cuánto es la temperatura aquí en promedio? Hoy estará en 15. Estará en 15 grados. Doña Marina Izquierdo, Vinasco. Los Vinascos son de Quinchilla, ¿no? Sí, señora. De Rios Uche y de Quinchilla también. Ay, no, me esperamos a los de Quinchilla. Claro que sí. Bueno, nos vamos entonces, Mario. Este es un primer informe, apenas se le abrió bocas, de lo que va a ser este recorrido maravilloso que les vamos a compartir a ustedes hoy, en esta zona de la cordillera del departamento de Richaralda, aquí muy cerca de los límites del departamento de Caldas. Acabamos de pasar por la abuela de Caldas, el municipio de Anserma, tal vez el más antiguo que tiene esta zona conocida también como Santana de los Caballeros, el municipio de Anserma. Y estamos muy cerca del municipio de Rios Ucio, que tiene su festival del diablo también cada dos años. Aquí lo del diablo. ¿Ah? Lo del diablo. ¿Qué pasa? Me fascina. Sí. Bueno, es decir, aquí están todas las cosas dadas. A pueblearse dijo mi hijo, mi estimado Mario, a la gente, por Dios, los fines de semana es una forma de venir, de contribuir a reactivar la economía que está tan aportada, sobre todo la economía turística y la economía campesina de mujeres de Raca, Mandaca, como esta mujer, doña Marina Izquierdo, que nos ha atendido hoy con todo su derecho también, ¿no? Así es, Fabio. Y acompáñenos. Vamos a seguir recorriendo este hermoso departamento y vamos al municipio de Quinchía. Y tienen inquietudes y comentarios o sitios que nos quieran recomendar. Bienvenidos también para que nos cuenten quién está al dedillo o quién está dispuesto a recomendarnos y a decirnos y a sugerirnos. ¿Algún es el comentario, mi estimado James, en este momento? No, bueno, apenas la gente se está despertando. Un clima muy fotográfico, el que tenemos en esta mañana, hoy, ya sábado, 6 de marzo de este año, 2021. James Agudelo en la parte técnica, Mario Marín, Fabio Castaño, pilas que en breve momento vamos a estar acá desde la Villa de los Cerros, el municipio de Quinchía. Les vamos a contar historias maravillosas con los joyeros, la filigrana del Museo Cizaraca, la arquitectura, los senderos, los recorridos por los cerros imponentes como Batero y El Gobia, y muchas otras cosas maravillosas, Ape Café, la zona del café orgánico, y todas las cosas y sitios de encanto que tiene este municipio de Quinchía, y más tarde estaremos en el municipio de Guatica. A pueblearse de hijo, vijo, les decimos Mario Marín y este servidor, Fabio Castaño Molina, en Destino Café. ¿Listo? ¿Listo? Vení, vení, vení.